Música Buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo video, ya el segundo ya del canal comentado y como os prometí pues os voy a traer un poquito como vamos a manejar y como vamos a explicar todas o mayoritariamente todas las herramientas que yo conozca para que vosotros antes de empezar con los tutoriales fuertes tipo background, twitter que ya son tutoriales bastante avanzados que requieren un poco de práctica con más o menos todas las herramientas voy a explicaros paso a paso cada una, la función que tiene cada una a lo mejor hay algunas que no sepa exactamente la función que tienen o que no sepa desarrollarla con total plenitud pero para eso estéis vosotros, para decirme mira esto se puede utilizar mejor así o vosotros me podéis decir pues explícame mejor esta herramienta en el siguiente video que no la entiendo muy bien, yo pues en el siguiente video haría un inciso para explicaros esa herramienta para que os quede perfectamente explicada vamos a ver, aquí tenemos lo que ya todos conocéis, yo utilizo la última versión de Photoshop, el Photoshop CS6 y bien respecto al CS5 cambia bastante lo que es el aspecto negro, ves que todo esto es negro esto gris, el otro que recordé que es un gris muy muy clarito, incluso blanco pero creo que todo esto de aquí arriba de herramientas es blanco y bueno así que traen muchas novedades como el aspecto de las ventanas, todo esto es nuevo bueno, es nuevo el diseño pero no la mecánica también el 3D que incluye muchas mejoras en 3D que por cierto no lo tengo instalado en esta versión y creo que nada más, es lo que trae el nuevo Photoshop CS6 la verdad que la apariencia está mucho mejor que la anterior eso quiero decirlo, por lo menos a mi me gusta mucho más negro o es que me he acostumbrado que el antes blanco, no se me parece más elegante la verdad bueno, vamos a empezar aquí como todos sabéis por las herramientas superiores bueno, herramientas selecciones superiores digamos aquí tenemos el herramienta de archivo que ya sabéis, nuevo para crear un nuevo documento abrir, abrimos el archivo, buscar en Bright el Bright es un nuevo, no se si estaba en CS5 es un nuevo add-ons digamos, un nuevo suplemento que trae el de Photoshop que se llama Bright CS6, también conjuntamente con el modelo de Photoshop que es como un escritorio, es como tu escritorio, es un programa que te busca las cosas en tu escritorio es decir, tú abres el Bright, que no lo voy a abrir porque me tarda muchísimo y tú ya tienes el escritorio ahí, tú puedes visualizar tu escritorio y todas tus carpetas de una forma yo lo vi el otro día, porque le di por casualidad y lo vi y parece que está mejor ordenado, mucho mejor y la verdad que para los vídeos siguientes puede ser que me anime a utilizar el Bright para explicar las cosas que se utilizan dentro de él y para ver cómo funciona eso, la verdad que es una cosa bastante interesante abrir como, es abrir, es lo mismo que abrir pero en otros documentos abrir como un objeto inteligente digamos por ejemplo, tú abres una PSD la PSD cuando salís a por capas, tú la abres como un objeto inteligente y se te queda todo solo en una capa, en una capa ya rasterizada como se suele decir abrir recientes, aquí tenéis las recientes lo que habéis hecho anteriormente Photoshop hasta 10 veces, lo que habéis abierto lo podéis abrir de nuevo si no lo tenéis borrado en el ordenador lo tenéis que tener en vuestro ordenador para abrir el documento si no se puede cerrar, todo esto está bloqueado lógicamente porque no tengo abierto ningún ningún archivo la herramienta colocar que es la más utilizada no es gente de arrastrar bueno, yo prefiero poner aquí a colocar creo que cuando está haciendo algún trabajo le damos a colocar y colocamos directamente un archivo ahora después lo veremos importar, podemos importar conjunto de datos variables un soporte WIA que es de vídeo otro de vídeo a capas exportar que es lo mismo pero exportar en vídeo automatizar, lote, crear doplet aquí la mayoría de esto no sé qué significa fotomershi que es una especie de fotos, de imágenes por fotos que se van pasando como una presentación y lo que hemos utilizado aquí es la presentación en PDF lógicamente para hacer un PDF lo utilizo siempre por Photoshop secuencia de comandos vamos, pero aquí no creo que interesa nada más edición, aquí muy importante yo es que me he aprendido ya estas teclas estas teclas de paso adelante y paso atrás que es RZRL más Z y aquí mayor ZRL más Z paso adelante y paso atrás es por si te equivocas le das corriendo paso atrás y ya está, no pasa nada igual lo mismo que debes hacer más o menos transición para regular la opacidad de la transición que tú acabas de aplicar a Photoshop eso lo veremos después esto yo creo que lo sabéis todo esto de aquí no hay ninguna más esto, ninguna selección importante aquí rellenar para rellenar una capa o sea, si tú eres una capa le das a rellenar y como si pintaras con el bote de pintura lo mismo contornear, hacer un contorno transformación libre para transformar libremente de izquierda a derecha abajo arriba transformar, puedes transformar tanto perspectiva como rotar como sesgar o como deformar que es la que muy utilizo decir como la que más utilizo yo definir el valor del pincel aquí podemos crear un pincel nosotros desde el CD desde cero aquí de crear un motivo desde cero como un motivo cualquiera tenemos una textura en el orden que nos gusta de un paisaje la definimos como motivo y eso lo podemos incluir en el botón que tenemos aquí este es el tampón de clonar así que vamos a ver aquí está el tampón de clonar vale el purgar esto no tengo idea para qué es pasamos imagen el modo de la imagen aquí lo veremos luego vamos a bueno, lo veremos mejor hay un modo modo CMYK y modo RBGB eso lo veremos luego son dos tipos que más que nada era para bueno digamos que CMYK es para se cambia un poco la pariente del color que es el CMYK es como lo veremos nosotros a la hora de imprimir un archivo es decir si nosotros llegamos a imprimir un archivo a una imprenta en RBG pues seguramente ellos nos digan que va a salir con un poco menos de color vale pues si tú quieres ver cómo va a salir así pues lo pones en CMYK y directamente vas a ver cómo va a salir en imprenta y una vez que lo tengas así podrías pues venga le tengo que meter un poco más de color porque va a salir muy oscuro va a salir muy claro eso ya es cuestión de vosotros aquí estas cuatro que estas cuatro las voy a explicar cuando tengamos ya la capa hecha porque esto así no sirve para nada bueno aquí ventana yo en ventana tengo bastantes cosas abiertas aquí como lo veis aquí a la derecha nada más que tengo el histograma y el navegador que lo podéis activar aquí aquí podéis activar todo esto que va a ir de aquí a la derecha activar canales ajustes capas carácter color puedes activarlo aquí yo lo tengo aquí metido pero tú puedes hacer así lo arrastras y lo metes aquí arriba lo ves aquí arriba está metido color porque para que quieras verlo para que tú utilices mucho pues lo tienes aquí más sencillo mejor pues ahora no lo quiero pues de nuevo arrastro aquí hasta que no salga este pequeño resplandor azul aquí arriba y se mete otra vez aquí abajo bueno yo en esta ventana nada más que tengo capas porque utilizo muchas capas y me gusta tener un espacio bastante ampliado en capas y en el navegador que es lo que veremos nosotros en esta pantalla de atrás pero aquí minimizado yo puedo manejar aquí perfectamente si quiero irme a la esquina inferior a la esquina superior esquina superior derecha etc aquí yo tengo el espacio de trabajo que tengo uno personalizado llamado diseño gráfico que es todo esto esto es un espacio organizado de trabajo digamos como yo prefiero organizarlo aquí tenéis varios predefinidos que es el por defecto que es el que trae fotos o por defecto bueno podemos aquí perfectamente lo ves este es el que no trae fotos o por defecto ahora mismo cuando instalamos en el programa hay alguien para la gente que le gusta mucho la pintura pues tenemos este de pintura aquí lo veis con todos sus colores sus tamaños de pinceles sus variantes de pinceles con sus muestras es muy importante las muestras las muestras las veis aquí muy bonitas pero no se hacen así cuesta mucho hacer una muestra conforme la vemos aquí parece muy bonito ay que bonito puede quedarse en un cuadro si puede quedar muy bonito pero cuesta mucho hacer eso por ejemplo este espacio de trabajo para los que utilicen mucho la fotografía aquí tenemos propiedades tenemos aquí ajustes aquí los mapas de gradado los niveles por aquí tenemos también los canales la tipografía vamos para los que les guste bastante la fotografía y tienen un pequeño espacio dedicado a lo que es básicamente la fotografía siguiente tenemos la tipografía que es para los que les gusten las letras para que hagan letras tipografía son arte con letras digamos básicamente con letras y pues aquí tenemos todas las herramientas necesarias para las letras lo único que cambia es esto por lo que yo porque esto es el mismo que tengo antes o parecido al que tengo yo así que nada cambia aquí restaurar un espacio de trabajo bueno yo vuelvo al diseño gráfico que es el mío es el que me interesa que lo tengo más organizado tengo un espacio bastante de trabajo bastante ampliado y es el que quiero utilizar aquí tengo casi todo desplegado como veis aquí porque a ver acá no lo uso mucho pero sí que me ayuda bueno este fondo aquí gris lo podéis cambiar si queréis resulta demasiado pesado vale guay me ha abierto esto lo podéis cambiar no me acuerdo dónde pero lo podéis cambiar creo que era dando el botón derecho pero no me acuerdo está por aquí por imagen o algo por aquí podéis cambiarlo no me acuerdo pero sí podéis cambiar este color de fondo así que nada vamos a empezar más o menos a explicar las herramientas de la izquierda que son las importantes las que tenéis que manejar al igual que las siguientes vamos a empezar a abrir una imagen vamos a trabajar vamos a trabajar con algo de EuropaCore vale vamos a trabajar con con esta imagen de EuropaCore esta es muy grande vamos a trabajar con esta imagen de EuropaCore vale como ya sabéis vale esta no me gusta vamos a trabajar con esta vale está bastante reducida y vamos a trabajar bien con ella vale pues aquí tenemos una imagen como veis yo le he dado abrir abrir directamente y se ha añadido podemos hacer así con lo que antes hemos hablado de colocar para colocar la imagen por ejemplo quiero colocar este header que está en PNG ¿no? el header antiguamente que teníamos ¿lo ves? le da a colocar y se coloca ahora presionamos el botón de la frecita esta que es el alt que veo otro alt si el alt es el alt también presionamos el alt y en una esquina ves que se nos bueno no se cambia en este Photoshop podéis arrastrarlo sin que se mueva o sea lo arrastráis conservando la forma actual del del archivo es decir tú puedes arrastrar así lo ves puedes arrastrar así 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 lo ves ¿has visto? se pixela porque realmente no estás arrastrando la misma forma lo estás haciendo más alto igual que así lo estás haciendo más ancho es decir si tú no quieres estar primero poniéndole anchura después poniéndole altura pues lo que tienes que hacer se me ha ido lo que tienes que hacer lógicamente es una vez lo tengas aquí alt esquinita ya sea esquinita esta esquinita lo que sea y arrastramos para arriba para la derecha al final se te arrastra en la misma medida tanto alto como ancho es decir que siempre vas a tener un derivado a este al archivo que estás arrastrando con ese alt vale digamos aquí en imagen estamos aquí como veis este está en color RGB si yo lo quisiera poner en CMYK convertir a CMYK en el perfil Japan with Created no sé qué significa eso vosotros le dais ahora no me voy a mostrar y continuar aquí no se diferencia mucho porque es un gris pero sí cambia de color pero aquí no se diferencia mucho pero sí cambia de color vamos yo siempre utilizo el RGB que es el que me da más seguridad si tengo que imprimir algo corriéndolo cambio en CMYK para ver cómo me quedaría para no ir a menos sorpresas una vez haya apagado todo eso ajustes de esta imagen vale estamos en imagen recobrar en ajustes brillo y contraste súper fácil sabéis lo que es todo el brillo y contraste siempre le dais a previsualizar para ver cómo queda la cosa mucho brillo poco brillo mucho contraste poco contraste muy fácil ¿no? muy fácil yo la verdad que el contraste uso bastante me gusta mucho no sé me gusta mucho uy no sé si ha guardado me gusta mucho el contraste así que yo utilizo bastante ese niveles lo mismo que contraste pero más de otra forma más sutil digamos aquí como se ven los tonos negros como pasan aquí los tonos grises y aquí los tonos blancos se cambian los tonos blancos lo podéis poner el canal RBG lo podéis poner en rojo pues habéis visto el rojo y diréis hostia rojo y se convierte en azul porque magia ahí la verdad bueno ya he roto la magia aquí la magia de azul no pues porque ahora mismo tengo un tono de color negro muy alto y con el gris pues no sé por qué pero si me vencen azul creo que es por los tonos de colores cálidos o así fríos pero si yo cojo el blanquecito que es el que resalta el color rojo hago así con el rojo 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 pum va hasta el centro que están aquí pero sigo yendo para acá para acá para acá se pone todo rojete queda super feo veis aquí los puntitos negros queda super feo pero bueno eso mezclándolo bien consigues dar unos toques muy buenos exposición curvas lo mismo las curvas para darle más oscuridad por una parte por otra con un tono más claridad veis aquí puedes poner un montón de curvas personalizar los botones por aquí y por allá es cuestión de que vayáis tocándolo vosotros no está yo aquí enciendolo pero os explico más o menos intensidad bueno intensidad lógicamente estamos en unos grises y negros intensidad poca va a haber ajustes bueno aquí más convertir la imagen en blanco y negro tenéis una imagen en color la queréis tengo la celda esta por aquí la queréis convertir la imagen en blanco y negro siempre tenéis que en blanco y negro ya está simplemente esto y blanco convierte aunque esto ya está en blanco y negro pero bueno es solamente eso no hay más ajuste recordar blanco y negro y se convierte en blanco y negro por aquí no hay más que queráis no hay más filtro de fotografía lo uso pero eso lo veremos luego vamos por aquí tamaño de la imagen vale tamaño de imagen y tamaño del lienzo mucha gente se confunde el tamaño del lienzo es el tamaño del espacio de trabajo que vamos a trabajar ahora mismo nosotros estamos trabajando con este espacio ¿veis? con este espacio nada más pero claro tú quieres hacer más grande el espacio de trabajo pero no la imagen ahora mismo si concuerda la imagen con el espacio de trabajo porque veis aquí si concuerda pero si tú podemos el mismo está en 1200 por lo menos en 1500 y este 1500 sería la anchura ¿lo he visto? por aquí se añade espacio pero la imagen no se toca nunca se ha tocado la imagen sigue la misma resolución que antes pero tú aquí en tamaño de imagen yo siempre trabajo en píxeles por si no sabéis sabéis pongo 1500 y es la imagen la que se hace más grande pudiéndose pixelar claramente así que por eso os recomiendo que lo hacéis con tamaño del lienzo y bueno vamos a empezar ya a ver porque esto ya es muy complejo esto lo veremos en otros tutoriales cuando vayamos aplicando diferentes fórmulas a los textos y a las imágenes porque ahora mismo no lo voy a pedir explicar todo porque me muero aquí explicando cosas aquí básicamente vamos aquí a ver los nombres de los de las herramientas el primero mover aquí veis que pone herramienta mover entre paréntesis v eso que es v es la tecla que tenéis que tocar que tenéis que tocar vosotros para esa abreviación que queréis ver ¿no? si tú quieres ir rápido a mover pues le das a v se te coloca últimamente en mover yo no sé mucho sobre esas nada más que utilizo dos o tres así que bueno aquí herramienta marca rectangular herramienta enlazo vidembarita mágica recortar cuenta gotas pincel corrector puntual muy interesante por cierto pincel tampón de motivo pincel de historia borrador bote de pintura dedo sobre exponer pluma texto horizontal selección de trazado rectángulo redondeado mano zoom y aquí están los colores color frontal y el color y el color de fondo tú aquí podéis girar con los colores eso lo sabéis ¿no? puedes girar los colores pues yo aquí tengo un color vamos a ver ¿qué color tengo? pues tengo un verde aquí de estos feos verde 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 cani pues yo me voy a poner un amarillo sutil ahora por aquí vamos a un amarillo sutil por aquí vamos a un amarillo sutil pues estoy usando el amarillo sutil vale me cojo un pincel estoy usando el amarillo sutil yo vi en el amarillo sutil ay es que quiero ponerlo en verde pues cojo verde y lo pinto ¿vale? han visto que le he quitado sin hacer nada ¿visto? porque vosotros no lo habéis visto claramente pero sin hacer nada se puede quitar vale pues vamos a a verlo en este botoncito de aquí como veis se cambian los colores los colores que tenga los quiere volver a blanco y negro esos predefinidos creo que también se puede cambiar por una acción los colores predefinidos yo lo tengo en blanco y negro lo típico lo das aquí y se cambia solo eso es sencillo volvemos el ratón de mover el ratón de mover la herramienta de mover facilísimo mueves imagen pues coges una imagen una capa mejor dicho mueves una capa lo que tengas la capa la puedes mover para acá para acá para allá para aquí vale como te gusta bueno vamos a rehacer otra vez marco rectangular como veis algunas herramientas tienen aquí una flechita veis aquí una flechita en algunas aquí también aquí también esto significa que hay más herramientas escondidas debajo ¿cómo las hacemos escondidas? pues botón derecho aquí está botón derecho y veis marco rectangular marco eléctrico marco fila única herramienta marco columna única como ves tú lees a uno y se cambia podéis darle a otro y se cambia básicamente ¿qué es? pues lo que estáis leyendo aquí un circulito si queréis hacer un trazo digamos capa nueva un trazo en negro pues le damos botón derecho por ejemplo botón derecho aquí tienen las opciones donde está rellenar no me interesa rellenarlo me interesa contornearlo anchura un píxel el color negro venga vamos a ponerlo a tres píxeles porque me gusta a mí el tres bueno no cinco me gusta más el cinco mega por cinco interior significa vamos a tenerlo el trazo por dentro de esta línea por dentro en el centro el trazo se va a sumerger tanto dentro como afuera por dentro o sea por el centro mejor dicho y el exterior por fuera ¿vale? muy fácil fusión normal como quiere decir que se pasea el contorno yo prefiero ponerlo aquí normal y ya lo toco mejor opacidad 100% perfecto wow que hemos contened que chulo queda que guay muy bien aquí las opciones de fusiones como antes hemos dicho yo prefiero ponerlo normal le damos a escurecer se queda normal mágicamente al superponer no ya verás como se queda normal ¿lo has visto? se fusiona con el fondo que tiene siempre superponer es una herramienta muy 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 interesante luz suave lo mismo pero un poquito menos luz fuerte lo mismo porque es negro sobre esprovisión lineal no se ve una a mi porque el fondo está blanco gris blanco que es lo mismo digamos pues la herramienta de superponer sirve básicamente para eso digo superponer perdón me remarco el espectacular sirve para eso para hacer cuadraditos tú te haces un cuadradito así alto ¿lo ves? lo mismo que la imagen antes que hemos hecho para que no pierda la forma ¿se acuerdan cuando hemos subido una imagen sin perder la forma tanto alto como ancho? pues lo mismo en circulito alt y y arrastramos y sale un círculo perfecto es un círculo perfecto esto no lo hacéis vosotros ni con el compás bueno puede ser que sí pero vamos perfectísimo es esto ¿vale? esto lo que vosotros en el colegio vosotros decía hacer un círculo recto eso parece un huevo pues mira esto no parece un huevo esto sí parece un huevo esto sí que es un huevo como lo hacíamos nosotros más de pequeño así esto es un círculo bueno si es un círculo es una esfera mejor dicho pero vamos hay montones de variedades aquí aquí está la herramienta lazo que yo la llamo como yo la llamo cuerda del oeste porque se parece mucha cuerda del oeste aquí por si queréis hacer algo queréis hacer alguna selección como estas pero más personalizada pues al fin así y os la hacen el logo de EuropaCorp a lo cutre aquí una vuelta aquí una chica por aquí Alonso y lo cierras vamos una tontería yo nunca la he utilizado pero sí se equipara cosas la verdad herramienta ¿cuál era? ¿cuál era esta? laza poligonal ¿este? laza poligonal vale herramienta ya sabéis ya la estáis viendo perfectamente líneas rectas lo mismo pero con líneas rectas lo unes toma una línea recta la que más utiliza es esta esta sí que la utilizo yo lazo magnético esto en una capa va a venir muy bien porque tú una capa el logotipo este decor que lo tengo por aquí tiri tú puedes hacer así y él se copla directamente al contorno no muy bien a veces y necesitas hacerlo con más zoom al contorno visto como se acopla yo aunque lo ponga un poco lejos se acopla él automáticamente al contorno muy bien esta herramienta muy buena y más o menos más aquí fallo un poquito porque viene para el lag aquí también pero ¿qué pasa? cuando vosotros tenéis un objeto aquí recortado en png sin fondo y decís quiero hacer una selección de ello pues ¿qué vamos a hacer? control control le damos a botón de control y encima de la capa aquí encima encima de esta miniatura ves que sale el dedo con un marco con linea discontinua eso es seleccionar le damos y se selecciona automáticamente el fondo ¿verdad? movemos y se mueve esto para acá claramente pero mira y si hacemos así para arriba y en negro ahora tenemos el mío logo que hemos hecho antes en negro esto con el mismo contorno que hemos hecho antes sencillito y básico ahora mismo os estoy explicando lo que es básico a mucha gente ya lo sabéis vaya chorrada yo quiero ver algo más fuerte no voy a saltarme episodios voy a ir poco a poco no voy a empezar haciendo una cosa súper sencilla y mañana me paso algo súper complicado vamos a ir poco a poco así que paciencia por favor la varita mágica para seleccionar cosas lo mismo que antes lo mismo que hemos hecho con contornear un logo aquí tenemos un logo sin fondo varita mágica pulsamos en el fondo y se selecciona pulsamos aquí en esto son dos tipos de colores mucho cuidado esto es recomendable cuando hay dos tipos cuando hay un solo tono de color es decir tenemos un rojo entero si se selecciona un rojo entero del mismo tono pero tenemos aquí como veis esto más clarito esto más oscuro vamos a seleccionarlo del mismo tono de color esto siempre va para tonos de colores esta es la herramienta de recortar perfecto recortar como ya en el paint lo tenéis también recortamos así ok y recortamos perfecto esto que es esto que es herramienta cuenta gotas esto no lo utiliza en mi vida herramienta nota si pero herramienta cuenta gotas no lo utiliza en mi vida así que aquí vamos a corrector puntual muy importante para las caras para cuando hacemos un vídeo para retocar nuestra cara nuestras arrugas una foto que queréis hacer una retoque facial estos cuatro herramientas son muy importantes muy importantes básicamente porque son muy muy útiles vemos aquí el parche típico tenemos un parche y arrastramos siempre arrastramos a la zona que queremos que se sobresponga arrastramos esto mira lo que sale pum se fusiona un poquitín con el fondo pero sigue siendo lo que hemos cogido pues nada no queremos eso pues no queremos eso es que eso no lo queremos queremos un fondo un poco más oscuro más que concuerde con ello pero esto pam le he puesto es aquí donde hemos hecho el circulito y lo he sobrespuesto con esta zona no idéntica pero si muy parecida y se ha fusionado y no se nota apenas eso es lo que hace el parche lo mismo que te hacen todas las de aquí todas las de corrección puntual igual que el pincel el pincel este lo que está seleccionando ahora mismo lo que se sobrespone lo es pan se está cargándose porque es mucho lo que he puesto y nada es igual porque automáticamente el photoshop con esta herramienta lo puedes poner más grande aquí lo es aquí lo puedes poner más grande con este tamaño igual que los pinceles puedes seleccionar esto y automáticamente el programa piensa y que elige la mejor zona más adecuada del resto de la imagen en cual se pueda sub exponer esta zona que hemos seleccionado sin que se note apenas es decir esta de parte la intentamos sobre exponer porque queremos añadir algo parecido pues mirad lo que sale se va se va completamente es lo que el ordenador piensa que es lo mejor a veces no queremos eso lógicamente el photoshop no dice eso pero a veces no queremos eso a ver si puedo hacer desaparecer así cuando un solo clic todo vale yo la vuelvo para atrás ya está eso es lo que hacen los correctores puntuales básicamente todos hacen lo mismo en el pincel corrector ese es parecido pero es pulsear de verdad no me acuerdo este hago por aquí y por aquí lo mismo este tienes que seleccionar un punto de frecuencia lo que es que te pone un disparo disparamos aquí y pintamos aquí eso es más más diferente aquí los pinceles de toda la vida por favor quien no utiliza un pincel tiene los pinceles los tamaños la dureza pincel duro pincel difuso veis la diferencia de verdad para borrar es mucho mejor pinzar el difuso más elegante tampón de clonar lo que hemos visto antes aquí tenemos nosotros un que tenemos aquí nosotros no vale tenemos aquí esto vale perfecto pues este esto que tenemos aquí es una capa definí un motivo un motivo de una imagen que tenía por aquí y mira ole 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 me sale aquí lo es me sale aquí la imagen por ejemplo que estoy con el tampón este de clonar clonamos la imagen que tenemos seleccionada ahí arriba aquí arriba aquí arriba recordemos vale pues no nos gusta pues la ponemos y sub exponer toma ha visto que bien queda como se queda ahí muy bien el fondo se suba muy bien al fondo que pasa que no nos gusta porque en el logo se ve algo pues borramos enseguida esto del logo y ya está y se ve por el fondo muy bien como podemos definir un motivo para que me salga yo también así perfecto estamos en la imagen ahora mismo aquí le damos edición edición aquí está edición definir un motivo definimos un nombre de motivo prueba youtube europacor lo guardamos vale y ahora pues vamos al motivo de tampón de motivo perfectamente exactamente aquí y nos vamos a este que lo ves que se ha guardado aquí aquí está que pasa que pasa es la misma imagen que tenemos debajo pero bueno mejor dicho vamos a hacerlo así vais a ver ya está la misma imagen que tenemos debajo hemos clonado hemos puesto un motivo como queréis llamarlo el borrador no lo utilizo para nada nunca lo he utilizado el bote de pintura sí que lo utilizo bastante ahora mismo porque está en una capa hay que hacer capa nueva para que sea el típico ahora que pasa queremos le damos aquí a ver a desplegar y nos vamos al degradado tres tipos bueno tres tipos cinco tipos de degradado pero no es que utilizo tres así que los mejor es no utilizar muchos un degradado cani aquí va un degradado cani un degradado sin estilo super feo un degradado super feo venga vamos a hacer el bruto podéis llamarme bruto todo lo que queráis ala bruto venga soy un bruto vale pues no vamos a hacer algo más elegante vamos a hacer uy 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 le he puesto 100% vamos a hacer algo más elegante algo más elegante más elegante vamos a ver vamos a dejar un color turquesa ya que el betis está muy en moda ahora vamos a dejar un color turquesita veis que hay muy poca diferencia entre los dos colores ¿verdad? muy poca eso es la elegancia que se distinga muy poco pero si que haya tonalidad aquí ves que hemos le he puesto al revés aquí ves que ponemos no sé si lo veréis bien aquí este color está más oscuro y aquí arriba hay como un corte difuso que ahora se pasa más claro aquí es un degradado radial de circulito aquí tenemos un circulito aquí tenemos un circulito más clarito y por los lados mucho más oscuro este es un de diamante creo que se llama este es ya lo veis que no me hace mucha gracia y este es un color uno de tres este son tres ves aquí lo que sale mejor así ¿me lo ves? ¿ha visto? esto es lo que hago si yo tengo le dejo un poco espacio o sea pincho bajo con el botón pulsado lo más cuanto lo grande que es esta esta rayita es lo grande que va a ser es del centro ¿visto? así que pues yo lo que hago lo mismo de siempre para no difuminar y que salga todo recto alt bajamos y se difumina color oscuro color claro y color oscuro y este es el de diamante que decíamos antes taca taca este es uno de diamante lo veis que hace un pequeño diamante así raro pues queda bien pero no prefiero utilizar el radial que es un circulo enterito la verdad aquí está vamos aquí estamos con esto no sé que hemos hecho aquí pero bueno 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 aquí esto de no me sale no me sale el de el dedo este el dedo coño reventa dedo desenfocar bueno desenfocar exactamente esto que hace que te difumina todo lo que tenemos por aquí lo ves te difumina conforme me das eso yo es que ahora mismo tengo un pincel establecido para difuminar porque lo utilizo en algunas cositas pero no te difumina exactamente así te difumina al principio de otra cosa así que yo lo tengo este no te difumina mucho lo que no se ve lo tengo establecido con una serie de vínculos que por ejemplo yo he retocado el pincel y le he puesto una serie de valores que me hacen que se me difumine así como antes habéis visto esta herramienta para enfocar podéis enfocar esto de aquí ¿has visto como se enfoca? vamos a enfocar poco a poco ¿no lo veis? bien ¿has visto como aquí se enfoca? lo desreceramos se enfoca aquí las líneas sobre todo donde hay saltos donde hay saltos donde hay líneas de este tipo de colores y todo eso donde se enfoca pues a mi eso no me gusta una mierda digamos así que yo eso lo dejo fuera aquí está el super exponer lo mismo que esto de fusión pero con herramienta no lo utilizo lo utilizo en herramienta la herramienta de esto ¿quién no utiliza una herramienta de esto en su vida? tres tipos vertical, horizontal y selección lo mismo que hemos hecho antes con esto de selección pero de texto aquí marcos elípticos marcos, elipses polígonos líneas y formas personalizadas esto es lo mismo que antes pero con muchas más opciones es decir esto aquí te lo da tú tienes aquí un cuadro ves que eso mismo lo podemos hacer con esto ¿verdad? eso mismo lo podemos hacer con esto claramente ¿habéis visto? uy, ¿habéis visto? no, no habéis visto ahí se ha hecho el cuadro el cuadro perdón 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 aquí está el cuadrito pues hemos hecho dos cuadros pero ¿qué pasa? uno como veis aquí está en capa 1 y otro en rectángulo 1 con este motivo de selección de pinceles con con pluma aquí ven las cosas de la pluma esto significa que está hecho con pluma automáticamente pero con pluma ¿qué quiere decir? que la pluma no se difumina es decir vamos a deformar este cuadrito chiquitito que está hecho con capa deformamos vamos a deformar por aquí allá pam pam si fuera a picar se lo vendría por 50.000 euros vale esto está así y vosotros veis va a salir cosas mordidas por aquí es decir pam 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 ¿visto? queda mordido este de aquí control T control T exactamente si te ha dado otra cosa que se me ha olvidado esto es C controla eh seleccionamos capa control T se selecciona la capa para poder moverle y todas esas cosas ¿vale? deformar botón derecho deformar deformamos para arriba para abajo para allá y para acá ¿por qué? porque me gusta ¿qué pasa? que esto como veis una vez aquí le damos a ok regalar a esterizar y no hay bordecitos no hay picos aquí lo veis a ver mejor ¿lo veis? mirad mirad una y otra ves aquí y ves aquí diferencia clara es recomendable para hacer formas y figuras y todo eso es recomendable por ejemplo para logotipos es muy recomendable utilizar este botoncito ya que aquí con bordes redondos un elipse polígono en línea y formas personalizadas la forma personalizada lea si yo tengo que ir la del copyright aquí hay muchas por ejemplo control o sea alt mejor dicho y seleccionamos la nueva forma para que no se pues taca taca ¿lo ves? nueva forma otra por aquí pues esta que me ha gustado mi vida alta taca pa lo veis son formas que las podéis seleccionar sin que se deformen y si vosotros podéis manipularla si se van a deformar nunca aquí veis el zoom importante no sé si os sabéis dos veces el zoom y se vuelve al 100% de imagen aquí yo utilizo mucho zoom porque me gusta estar dándole para arriba y para abajo por lo de todas las perspectivas aquí veis el 100% que no está como está el zoom lo veis le damos para atrás y baja al 76 al 50 y a lo que queráis no he visto muchas cosas más por hacer hoy así que mira por ejemplo vamos a enseñar también aquí a coponerlo por el redondo ya que estamos hemos copiado la capa esta veis y vamos a seleccionarla control recordad control encima de la capa pinchamos seleccionar vamos a selección modificar y aquí encontramos borde borde de la selección es decir podemos el borde lo podemos hacer más ancho o más corto pero que pasa que tenemos aquí una específica para ello redondear ¿cuántos píxeles lo vamos a redondear? lo vamos a redondear 10 píxeles para que se vea desde aquí ahora mismo no se ve pero si hago así huepa hago así tiki 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 veis la imagen ahí pam 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 invertimos para porque invertimos le damos a selección invertir para para borrar esto que tenemos fuera no lo que tenemos dentro seleccionamos un pincel no difuso mejor este un poco más pequeñito que es muy grande en selección de borrar borra y borramos borramos y que vale para que lo veáis mejor vamos al 100% el mismo color de fondo es a ver aquí tenemos esto redondo y esto épico vale eso es una herramienta más también podéis hacerlo a ver cómo hacerlo mira lo digo por aquí mismo selección en modificar por si queréis contraer contraer por ejemplo el esto el contorno este de línea discontinua de selección lo tenéis de contraer vemos aquí 20 para que lo veáis se contrae al revés lo que veis expandimos pues 50 expandimos nada casi se llena eso de fiesta básicamente no hay que hacer nada más en este Photoshop hay muchas cosas más pero lo básico lo tenéis ahí lo único que tenéis que hacer es practicar con cada una de ellas ahora mismo no lo voy a explicar así todo lo que tengo que hacer porque son mil cosas tres mil cuatro mil cosas lo que hay que hacer para explicaros algo bien en Photoshop son mil minutos y no tenemos tantos minutos quiero que esto yo dure muy poco no sé cuánto llevaré ya así que como ya os dije chavales en próximos vídeos que ya empezaremos a hacer cositas más básicas os explicaré cómo cuando vaya haciendo algo diré pues mira vamos a hacer esto de tal forma añadimos al añadimos tres cuantos para que todo quede bien bien explicado y a partir de ahí donde se aprenderá a manejar las cosas podré subir efectos sueltos que eso sí quiero que me pidáis un efecto tutorial de hielo efecto tutorial de viento de retocar una imagen vosotros queráis lo puedo hacer pero ya sabéis que esto tiene mucho tiempo hay que darle mucho tiempo no os esperéis mejorada en diez días ni mucho menos hace mucho falta mucho tiempo y lo que os digo durante los vídeos aprenderéis más porque ahora mismo este es un vídeo introductorio donde os he explicado todas estas herramientas en la izquierda en la parte superior más o menos lo básico que tiene súper básico que tiene Photoshop y así que nada chavales os recomiendo que sigáis viendo vídeos tendremos un tutorial dentro de muy poco esperemos dentro de dos días o así tendréis un tutorial nuevo y nada chavales recordad que esto es lo que tenemos hoy dadle like y favoritos y ya sabéis si queréis algo lo ponéis en el canal ¿vale? hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!